Hola, hoy vamos a ver cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo teléfono y usar dos números de teléfono distintos con WhatsApp. Lo primero que tenemos que fijarnos es que tengamos actualizada la aplicación, ya que se trata de una nueva función de WhatsApp que por lo menos hasta el día de la fecha solamente está disponible en Android, aunque igual podemos agregar números de teléfono que actualmente estén en un dispositivo iPhone. Ya les voy a mostrar cómo. Una vez que chequeamos que tenemos actualizada la aplicación, la vamos a abrir. Vamos a ir al menú de opciones y vamos a seleccionar ajustes. Luego vamos a ir a cuenta y debería aparecerles una opción que dice añadir cuenta. Y ahora presten mucha atención. Como vemos hay un botón que dice añadir cuenta y cuando lo tocamos se va a abrir esta pantalla. Elegimos el idioma, le damos a aceptar y lo que tenemos que tener en cuenta ahora es si queremos agregar la cuenta con un número de teléfono, por ejemplo si tenemos dos chips en nuestro teléfono o utilizamos una eSIM o la otra que es vinculando un dispositivo que ya está utilizando WhatsApp, tocando el menú de arriba a la derecha y seleccionando la opción vincular como dispositivo adicional. Nos va a aparecer un código QR y en el otro dispositivo donde ya tenemos activo WhatsApp tenemos que ir al menú de opciones y luego a dispositivos vinculados tocamos en vincular dispositivo y vamos a escanear ese código QR. Y tengan muy en cuenta lo que les voy a decir a continuación. Como ven ahora tenemos otra cuenta totalmente distinta activada en nuestro dispositivo y si lo que queremos hacer es cambiar a la otra cuenta vamos a tener que tocar el menú de opciones y seleccionar la opción cambiar de cuenta. Y si ustedes quieren que esta nueva cuenta no funcione más en este dispositivo en el caso de que la hayan vinculado con la opción de vincular vamos a dispositivos vinculados tocamos el dispositivo cerrar sesión y se va a cerrar la sesión. Si les sirvió el vídeo no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse para ver más vídeos como éste.